¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los titulares de Telediario son presentados por Credit Plan de GIT Continental, el banco de tu vida. Dos adultos y un adolescente capturados en la zona 19 vigilaban al piloto de un bus urbano. La aprehensión habría evitado crimen por extorsión. También en Huehuetenango hubo capturas. Dos hombres y una mujer sorprendidos durante un allanamiento los vinculan con banda de robamotos. Las denuncias que recibió la institución de Procurador de los Derechos Humanos y a través de redes sociales también. Finalizó el descanso de la Semana Santa. Sin embargo, para algunos pilotos y propietarios de buses, su calvario apenas empieza porque deben pagar multas. Incrementaron el valor del pasaje durante el azueto. Ya se fue un camión lleno de nosotros también. Quienes también viven en un calvario son los encargados de limpiar la ciudad porque quedó convertida en un basurero después de diversas actividades en el centro histórico y áreas aledañas. La violencia en el hogar no tomó vacaciones durante la Semana Mayor. Cientos de mujeres pidieron auxilio vía telefónica. Su calvario en casa jamás termina. Reportaron más de 80 alertas Alba Kenneth durante la Semana Santa por desaparición de niños y adolescentes en lugares turísticos. Pero eso no impide que ellos desarrollen todas sus habilidades. Hoy es el Día Internacional del Autismo. En Guatemala, quienes lo padecen ya lograron superar las barreras para desarrollarse con normalidad en su vida social. Guatemaltecos y salvadoreños sorprendidos esta tarde por un fuerte sismo. Los titulares de Telediario fueron presentados por Cleniplan de G&T Continental. El banco de tu vida. Hoy a las 5 de la tarde con 23 minutos se registró un sismo de magnitud 6,2 grados Richter con epicentro a 175 kilómetros al sureste de Jutiapa. Autoridades del INSIBUM están monitoreando la sensibilidad a nivel nacional. Y Jorge Chinchilla ha expresado lo siguiente. Nosotros hemos tenido ya que es un sismo de 6.1 en la escala del momento que sería la escala de Richter, pero modificada. Y por el momento se ha presentado en las costas del Salvador a varios kilómetros de mar adentro. Este sismo ha sido sensible principalmente en el área del oriente, sin embargo, en algunos sectores del área central, incluyendo la ciudad capital, lo hemos podido sentir. Este sismo principalmente ha afectado al área de El Salvador porque estaríamos recabando información, actualizándolo en boletines ya oficiales en nuestra página y en nuestras redes sociales, ya de parte de sismología. Y esperamos de que El Salvador también tengamos una retroalimentación de este sismo. Uno de los anexos al hogar seguro virgen de la Asunción, dos jóvenes se han fugado. Mabel Saucedo tiene los detalles. Adelante. André y Vanessa, amigos televidentes, muy buenas noches. Y es que este día dos menores de edad o dos adolescentes de 14 y 16 años se dan a la fuga del anexo del hogar seguro virgen de la Asunción de la zona 15 capitalina. Esto es confirmado por parte de la comunicadora de Bienestar Social, Pamela Mota, quien nos informa al respecto. ¿Han detalles sobre esta situación? Exactamente. En efecto, dos adolescentes abandonan proceso hoy por la mañana. Fue voluntario el abandono de proceso de estos dos adolescentes que están entre 14 y 16 años. Estos dos adolescentes, ¿cómo es que logran, pues, esta forma, huir de las medidas de seguridad del centro en donde estaban resguardados? Pues, como le comento, ellos abandonan proceso voluntariamente y nosotros trabajamos acatando siempre y trabajando con la ley integral de niñez y adolescencia, que es la ley PINA. Y, puesto que ellos son adolescentes que están en protección, no se les puede retener de una manera diferente. Estos dos menores se encontraban en la terraza de este lugar, ubicado en la 16 avenida 1-60 de la colonia del Maestro, zona 15. Ellos estaban en la terraza, saltan por un poste de alumbrado público y luego se dan a la fuga. Es importante mencionar que la ley PINA evita de que cualquier persona pueda tener contacto físico con esas personas, con estos adolescentes, y de esta manera, pues, ellos logran fugarse de manera voluntaria. Es importante mencionar que durante el fin de semana recién pasado se dieron algunos disturbios en donde esos menores lanzaron piedras a los vecinos que se encontraban en las calles, ya que aducían y pedían mejoras en la alimentación y también visitas de mujeres. Esta es la información que tenemos al respecto de este caso. Regresamos con ustedes al Estudio Central. Ego Alcedo, gracias por la información. Tras la huida de estos dos adolescentes, pues, obviamente, las autoridades tienen que conocer de la situación. Y se le avisa principalmente a la Procuraduría General de la Nación para que puedan también ellos apoyar en este procedimiento. Y tiende a ser de alguna manera frecuente que en épocas de vacaciones, como la Semana Mayor o Diciembre, ocurren este tipo de situaciones, tanto en los centros de menores como en los centros carcelarios. Bueno, ¿y qué es lo que sucede? Un menor abandona proceso, no puede ser recibido de nuevo por el hogar, sino que la PGN tiene que llevarlo ante las instancias judiciales correspondientes y el juez es el que dictamina si regresa al mismo hogar o va a reubicarse. Pero no nos confundamos, la policía no puede llevar de regreso a estos chicos al hogar de donde se fugaron. No, claro, ahí se rompe el proceso. Se rompe el proceso. Entonces, bueno, eso es lo que tiene que pasar ahora. De ser capturados, tienen que enfrentar la justicia y el juez determina qué hacer con ellos. Mientras tanto, en más noticias, tres pandilleros de la Mara 18 fueron capturados minutos antes de que asesinaran a un piloto del transporte urbano en la zona 19. Los sicarios fueron detenidos en la sexta avenida y novena calle de la colonia La Florida en la zona 19 por agentes de la Policía Nacional Civil de la Comisaría 16. Los pandilleros iban en dos motocicletas y cuando los revisaron, uno de ellos llevaba un arma de fuego calibre 9 milímetros. Los capturados son Samuel Matías Contreras y Bayron José Matías Matías, ambos de 22 años. Un adolescente de 17, quien fue remitido al juzgado de menores en conflicto con la ley penal. Según investigaciones de agentes policiales, los sicarios planificaban disparar en contra de un piloto de transporte urbano del sector, debido a que existen denuncias de amenazas de pandilleros quienes exigen el pago de la extorsión. Pero también en el departamento de Huehuetenango, en la colonia Saculeus, hora 9, agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público capturaron a dos hombres y una mujer durante un allanamiento donde localizaron a tres motocicletas con reporte de robo. Según autoridades, los detenidos pertenecen a una banda que se dedica a robar motos. Mientras preparaban la tierra para sembrar tomate, dos agricultores fueron atacados a tiros en el sector de Los Camotales, en Zumpango, Zacatepeques. Y según agentes de la policía, los delincuentes pretendían despojar de sus pertenencias a los trabajadores. José Luis Cuy Morales, de 18 años, falleció en el lugar y Ernesto Cuy, de 30, sufrió una herida de bala en el cráneo. Bomberos voluntarios trasladaron a la víctima al Hospital Nacional de Chimaltenango en estado crítico. Además, cuerpos de socorro indicaron que en el lugar encontraron a varias personas amarradas con lazos, pero no presentaban heridas. Autoridades policiales manejan la hipótesis de que malhechores se robaron un camión cisterna que era utilizado para abastecer de agua el cultivo en ese sector. El señor Miguel Pérez Estrada, de 63 años, fue localizado sin vida en el río Guastatoya, El Progreso. Familiares indicaron que había salido a comprar tortillas, pero nunca regresó. Bomberos voluntarios informaron que el cuerpo presentaba golpes. Presumen que tuvo un forcejeo y luego fue tirado al río. Pérez Estrada era originario del barrio Las Joyas, ubicado a 300 metros de donde fue encontrado muerto. Según datos del Ministerio de Gobernación, el índice de homicidios durante la Semana Santa se redujo aproximadamente en 30%. En comparación con años anteriores, el Ministerio de Gobernación resaltó una disminución de homicidios durante la Semana Santa. El titular de esta cartera, Enrique Dejenhardt, indicó que esta reducción se debía a las constantes requisas que se realizaron en los más de 20 centros carcelarios de todo el país. Asimismo, resaltó el apoyo interinstitucional con otras carteras del Ejecutivo. Obtuvimos afortunadamente un 36% de reducción en el índice de homicidios en este periodo y eso fue a través de las actividades coordinadas que se hicieron tanto a nivel investigativo como a través de la serie de requisas que desarrollamos en los sistemas penitenciarios que ustedes habrán visto en los medios. Paralelamente a eso, logramos tener una cobertura, creo que no antes vista, en función de la presencia policial en los centros turísticos. Un accidente de tránsito ocurrió en la ruta del municipio de San Agustín, Lanquín, Alta Verapasa, en mediaciones de la aldea El Pajal. El piloto de un pick-up conducía a excesiva velocidad y perdió el control del automotor y volcó en un abismo de aproximadamente 100 metros de profundidad, donde resultaron heridos el piloto y el copiloto, quienes no fueron identificados por carecer de documentos personales y fueron trasladados al Hospital Regional de Alta Verapas. El automotor fue llevado al predio de la Policía Nacional Civil, donde permanecerá hasta que el propietario resuelva su situación jurídica. Por aparte, la Dirección General de Tránsito llevó a cabo 91 operativos a buses extraurbanos durante la Semana Mayor. Alrededor de 43 remisiones fueron impuestas a pilotos de buses extraurbanos durante los días de Semana Santa, debido a que incurrieron en faltas como sobrecarga, falta de seguro e incremento en las tarifas de pasaje. Fue un total de 91 operativos que realizó la Dirección General de Transporte en centros de abordaje y sobre la ruta. Se supervisaron 1.675 buses, de los cuales se obtuvieron 43 remisiones, 18 por falta de registro de pilotos, 10 por sobrecarga, 4 por falta de seguro, 5 por transporte de carga por circular en horario sin restricción y 1 por incremento de tarifa. Ahí actuamos bastante drástico porque semanas atrás, como ustedes los medios lo fueron viendo y lo sacaron en sus medios, tuvimos serios accidentes, tanto a nivel extraurbano como con la carga. El Ministerio de Comunicaciones mantuvo dos direcciones de verificación, la DGT y Provial. Este último realizó ocho verificaciones sobre diversas carreteras en conjunto a la Policía Nacional de Tránsito. El resultado de estos operativos fue de más de mil sanciones por no cumplir con el reglamento. Se dieron operativos con PMT, que ahí tenemos siempre coordinación con Misco, con Chimalterango, con varias PMT. Ahí tuvimos prácticamente 1.102 sanciones, Provial no puede sancionar, pero sí lo puede hacer la PMT de cada lugar. Tuvimos 8.014 verificaciones de vehículos. O sea, se fue muy serio, muy drástico con esas verificaciones. De esos se consignaron cuatro vehículos, los consigna la Policía Nacional de Tránsito, con la cual también trabajamos. A pesar de los operativos, algunos pilotos de buses urbanos cobraron lo que quisieron durante la Semana Santa. La Procuraduría de los Derechos Humanos informó que aproximadamente 30 pilotos fueron sancionados entre el día jueves y viernes santo por incrementar el valor del pasaje. La mayoría de las denuncias se colocaron entre jueves y viernes santo y solo en una mañana casi 30 pilotos fueron sancionados. La Dirección General de Transportes atendió las denuncias que recibió la institución de Procuraduría de los Derechos Humanos y a través de redes sociales también. Y se logró la imposición de sanciones o multas por parte de la DGT hacia transportistas irresponsables. Aquí estamos viendo varios casos, el de Golondrina, por ejemplo, el de otro autobús que iba sobrecargado, otro que llevaba incluso dos policías adentro. Esto ocurrió en la Costa Sur también y el autobús viajaba en contra de la vía a una velocidad también un poco imprudente. Y los policías debieron de haber actuado también para evitar que pasara esto y que se cumpliera con la ley. Y en el transporte urbano de la Ciudad de Guatemala, pues también se coordinó con la Superintendencia de Transporte Público de la Municipalidad de Guatemala. Y se logró la imposición de, solamente en media mañana de un día, de 30 multas al transporte urbano y al transurbano también, que estaba cobrando 250 de pasaje. La sanción económica impuesta por cada unidad cuyo piloto cometió la infracción es de 250 quechales. El incumplimiento al reglamento de tránsito provoca accidentes en la vía pública, que en muchas ocasiones termina con la vida de guatemaltecos. Muestra de ello es este video que fue tomado dentro de un bus colectivo que se dirigía de Malacatán a la cabecera departamental de San Marcos. Como usted puede observar, el piloto lleva dos celulares, lo cual obviamente le quitan completamente la atención al conductor. Y no tranquilo con tenerlos ahí, él iba contestando llamadas, mensajes, viendo videos. Los usuarios molestos reclamaron al piloto por sus acciones, porque obviamente estaba poniendo en riesgo la vida de todos. Pero ¿sabes qué, Andri? ¿Hizo caso omiso? Caso omiso, ahí lo vemos hablando, manejando, recostado sobre el... donde se puede poner el codo ahí en el autobús. Deja un teléfono al frente, lo vuelve a tomar. Había mucha neblina, usted puede observar el exterior. Pero él como que nada, él va chateando. Ahí se puede ver la red social de WhatsApp, ahí va él chateando, como que nada. Y qué lamentable que los usuarios no lograron también obtener el número de placa, los dígitos de la placa de este piloto. Porque sí es súper importante poder hacer estas denuncias completas para que las autoridades correspondientes puedan actuar. No puede ser que siga pasando esta clase de cosas. Mire, el piloto no solamente está poniendo en riesgo su vida, la de los usuarios que están ahí, sino también, obviamente, la de otros conductores que quizás van tranquilamente en sus carriles. Y pues, obviamente, ¿qué responsabilidad puede tener una persona como él al volante? No, hombre, bueno, habría que identificarlo plenamente, sancionarlo. Este no es un basurero, es nada más y nada menos lo que dejó la Semana Santa y sus turistas. Además, se incrementa la cantidad de llamadas por violencia intrafamiliar en esta semana. Si se queda con Televiario, se entera de los detalles. Ya volvemos después de la pausa. Internet ya a otro nivel. Digo, presenta. Gracias por seguir en compañía de Televiario. Hay información relevante en este momento que se genera en la zona 18. Porque hay una manifestación en frente de la colonia El Limón y Santa Elena 2. Esto está afectando al bulevar Los Olivos. Específicamente, esto es en la subida de la colonia La Barreda, en la calzada La Paz, y Ruta El Atlántico. Bueno, la gente está haciendo varias demandas, pero la más importante, la principal de ellos es agua. Ellos piden agua, están ya por algunos días comprándola y necesitan tener agua potable en su sector. Así es que la manifestación está obstaculizando el paso vehicular. Como vemos, no son muchos manifestantes, pero sí pudiéramos decir de una veintena, ¿no? Y las autoridades de tránsito han habilitado un carril, pero valga decir que está caminando de manera lenta. Así que, obviamente, para las personas que van a circular por este sector, si usted tiene familia que circula por acá, pues vale la pena que usted le haga esta observación que vio en Telediario la información y, por supuesto, que tomen sus precauciones. Esto, que usted verá, no es un basurero, pero tiene todas las características para considerarlo como tal. Se trata del río ubicado en la zona 5 de Retaluleu. Observe las imágenes. Así quedó ante el afluente de agua luego de ser visitado por cientos de turistas durante la Semana Santa. Seguramente allí llegaron personas inconscientes que no les importa causar daños a la naturaleza. Este río se llama Río Bolas, en Retaluleu. También hay una desembocadura de drenaje cerca de otro río, aspecto de contaminación perpetua por otro grupo de personas irresponsables que tiran basura desde hace mucho tiempo en el río Bolas. Y ahora por Semana Santa se incrementó. Ahora los pobladores piden al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales apoyo para recuperar ese recurso hídrico. Y es que finalizó el descanso de Semana Santa y ahora los encargados de limpiar la ciudad tienen arduo trabajo porque la capital quedó convertida en un basurero después de diversas actividades en el centro histórico y las áreas aledañas. Montones de basura como estos son los que efectivamente se pueden observar en el centro histórico a causa de que varios días el servicio de recolección de basura no prestó su servicio. Esto debido a la Semana Santa. ¿Y qué es lo que han encontrado ustedes hoy, ya después de la Semana Santa, qué es lo que más deja las personas? Vidrio. Vidrio. Ajá, de cervezas. De licor más que todo lo que ellos utilizan, ¿verdad? De plástico también vemos por acá. Sí, uno de estos. Bastante cansado entonces hoy. Sí, demasiado. Ya se fue un camión lleno de nosotros también. Falta llenar este. Este es el segundo y aún queda basura por ahí. Sí, toda la zona aún. La gente es irresponsable, ¿verdad? La gente es irresponsable y sobre todo el guatemalteco es así. Mira que qué mal aspecto, qué mal para la salud de los vecinos y la gente no le importa. No le importa. Y lo ve usted en las procesiones, ¿verdad? Basura por todos lados. Pero esto es algo escandaloso, la verdad, le digo, no tiene nombre. Pero hay que mencionar también cómo es que afecta a muchas personas. En distintas esquinas también hemos observado cómo es que hay algunas bolsas de basura y se espera que en las próximas horas también sea el servicio que brinda, en este caso, la municipalidad, el cual pueda apoyar en este sentido debido al olor y a la cantidad de basura que hay en este sector. Personal de la Municipalidad de Guatemala recorrió las calles para realizar la limpieza respectiva tras la Semana Mayor. Para poder recolectar aproximadamente 20 mil metros cúbicos de basura. Esto por el paso de más de 33 cortejos procesionales y la afluente de personas que se dirigía al centro histórico. Se utilizaron cargadores frontales y camiones de volteo para poder dirigir toda esa basura hacia el vertedero de la ciudad capital. Bueno, decía Carlos Sandoval de la Municipalidad de Guatemala, 20 mil metros cúbicos de basura se recogieron. Pero ¿sabe dónde no se recogió la basura? En Retaluleu. El objetivo es que, según nuestro corresponsal Mario Tumín, ya llevan más de tres años los vecinos, los mismos vecinos de las diferentes zonas de Retaluleu, de tirar basura al río Bolas. Y ahora con Semana Santa, mira lo que ha sucedido. Pero esta basura no es de ahora. Esta basura es rezagada desde hace mucho tiempo. Año con año, sí, qué triste, qué triste. De verdad que hay que hacer mayor conciencia de los recursos naturales que tenemos y cómo estamos acabando con ellos por la irresponsabilidad de no poder guardar nuestra basura por unos minutos quizá en lo que llegamos a la casa o encontramos un contenedor y hacer las cosas de mejor manera. Mire qué terrible ver este río de basura. Más adelante, ataque armado en el interior de un autobús extraurbano hace pocos minutos. Además, entérese cómo terminó la tradición de las peleas a puño limpio en Totonicapán. Ya volvemos, quédense con nosotros. De vuelta con más información, lamentablemente se registra un ataque armado en el interior de un bus del transporte colectivo. El hecho armado ocurrió en el interior de un bus de los transportes Linda Comalapense de San Juan Comalapa y dejó el saldo de un pasajero fallecido. Se trata de William Coy, de 30 años de edad aproximadamente. Esa persona viajaba en compañía de su familia hacia el municipio de San Juan Comalapa, de donde son residentes y venían de Antigua Guatemala de visitar a un familiar que está interno en el Hospital Nacional de Antigua. Testigos contaron que un hombre se subió al bus y le disparó. Agregaron que posiblemente el ataque era en contra de otro pasajero, quien iba sentado detrás de William Coy. Esta persona se dedicaba al comercio y nunca antes fue amenazado, comentaron familiares. El sicario, tras el ataque, huyó en motocicleta. Para miles de personas, la Semana Santa fue un momento de reflexión o de diversión. Pero sin embargo, para más de 750 mujeres que solicitaron auxilio al teléfono 1571, fue un calvario y angustia, pues fueron víctimas de violencia intrafamiliar. Tuvimos un promedio de llamadas de 99 a 150 llamadas diarias. Eso quiere decir que los números definitivamente se han elevado, porque en comparación al año anterior tuvimos un promedio de 60 a 90 llamadas diarias. Si usted lo mira ahora, es más o menos el doble. ¿Esto a qué se podría atribuir, licenciada? Bueno, mire, primero al hecho de que ya existe hoy por hoy una cultura más de denuncia por parte de toda mujer que está siendo víctima de violencia en cualquiera de las manifestaciones que indica la ley. Y además de eso, evidentemente, pues las mujeres tienen necesidades, los hijos también, hay que cubrirlas y las exigencias son más. Pero aparte de eso, también incide mucho la ingesta de bebidas alcohólicas. Al detectarse que la vida de una víctima corre riesgo, se activan varios protocolos de emergencia. Dependiendo de las necesidades de cada usuaria, nosotros la referimos a lo que nosotros llamamos la red de derivación. Llámese oficina de atención a la víctima, que es la Policía Nacional, o bien a la Policía Nacional Civil, al Ministerio Público si es necesario una denuncia, o al Inacif si fuera el caso, en temas de agresión sexual o violencia en su manifestación física. Guatemala, Cobán, Altavera Paz, Escuinta y San Marcos concentran la mayoría de denuncias. Durante la Semana Santa se reportaron más de 80 alertas Alba Kenneth por la desaparición de niños y adolescentes en lugares turísticos. Algunos ya cuentan con la suerte de haber regresado a los brazos de sus padres, pero otros continúan desaparecidos. Durante los viajes familiares en la Semana Santa, los pequeños suelen desaparecer en algunos lugares turísticos. En la cuarta semana de marzo, Alba Kenneth se declaró en alerta por las denuncias que presentan padres de familia. Sin embargo, para esta temporada las alertas activadas fueron menores en comparación del año 2017. Uno de los principales periodos de mayor activación de alertas corresponde a la Semana Santa. No obstante, en este año ha sido la excepción. Del periodo del 26 de marzo al 2 de abril, el día de hoy, pues tenemos 80 alertas activadas. De estas alertas ya se desactivaron 26, 54 aún tenemos activas. La mayoría ya las tenemos localizadas, estamos en proceso de desactivación. La entrevistada dijo que los padres de familia presentaron las denuncias en los Inapreses, instalados en lugares turísticos con mayor demanda. Ellos reportaron 98 casos de niños y niñas que desaparecieron en las actividades donde se encontraban desarrollándose actividades de carácter turística por parte de los padres. En un lapso de tres horas aproximadamente, algunos menores regresaron a los brazos de sus padres, otros aún continúan desaparecidos. Afortunadamente fueron entregados inmediatamente a sus padres o encargados. Sin embargo, uno de estos casos sí fue reportado por SINAPRESE para activación de alerta. Esto fue en uno de los campamentos del departamento de Escuintla. y afortunadamente los niños ya fueron localizados y estamos en proceso de desactivar la alerta. Más adelante, más de 3 millones de visitantes nacionales y extranjeros es parte de los resultados después de la Semana Mayor. Además, enteres en qué terminaron las peleas a puño limpio en Chivarreto, San Francisco del Alto, Totón y Capán. Muy pronto estamos de vuelta con el detalle de estas y otras noticias. Quédese con Telediario. Este lunes finalizó la alerta del Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa. Autoridades indicaron que más de 18 mil personas fueron atendidas durante la Semana Mayor en todos los campamentos. Tras dar por finalizado el Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa, SINAPRESE, la Conred brindó el consolidado de las personas que fueron asistidas durante los 10 días de activado. Fueron 18 mil 824 personas las atendidas, tuvimos 79 personas heridas, tuvimos 10 personas fallecidas, la mayoría, 7 personas son niños y 3 personas adultas, 2 por sumersión y 1 por un accidente de tránsito. Tuvimos hospitalizados 125 personas por diferentes causas y se dio 17 mil 426 informaciones, tanto a extranjeros y nacionales, y 271 servicios viales. Durante esos días, 125 personas fueron hospitalizadas. Sin embargo, el número de atendidos en los hospitales nacionales fue mayor a 9 mil. Los datos que hemos tenido nosotros, atendimos más de 1.100 accidentes automovilísticos, atendimos algunos heridos por arma de fuego, bajaron 6 por arma de fuego, fallecidos, tuvimos también intoxicados por alcohol. Hemos atendido 9.922 pacientes en todos los centros de salud, a nivel nacional, más que los años anteriores. Años anteriores, el SINAPRESA registró menores cantidades. En el 2016, el total de atendidos fue de 16 mil 349, y en 2017 fueron 10 mil 895. Más del 50% de estos números pertenecen al servicio de información, 15 mil 456 a nacionales y casi 2 mil a extranjeros. El mandatario de la Nación, Jimmy Morales, les resaltó el incremento turístico que se tuvo durante la semana santa. De un 15% subimos a un 21% de nuestras expectativas en cuanto a las visitas de turistas extranjeros, y de un 26% subimos a un 33% en el turismo local. Para lo que ustedes ya escucharon, más de 2 mil millones de quetzales de derrama económica en todo el territorio nacional. Más adelante, hoy se conmemora el Día Internacional del Autismo. Además, entérese de cómo se llevaron a cabo las tradicionales peleas a puño limpio en Totonicapán. Bueno, esto es interesante, porque sin reglas se pelean y a veces participan hasta mujeres en contra de hombres. Bueno, vamos a ver en qué terminó todo esto. Quédense con nosotros. Tener autismo no es una limitante para que los niños crezcan y aprendan. Eso sí, es de forma diferente y con mucha dedicación. Y hoy en el Día Internacional del Autismo, se lo recordamos y enviamos un saludo a esas familias. En este caso, hoy estamos viendo un lugar donde le enseñan a uno de los niños una forma distinta, actividades físicas, maneras de aprender. El lenguaje les llega de forma tardía, pero eso no impide que ellos desarrollen todas sus habilidades. Cada uno de ellos está enfocado en una habilidad diferente. Para usted no es complicado. No, para mí no sabe por qué, porque como me nacieron los dos así y aprendí así a vivir con ellos. Son mis hijos y Dios me los dio, no me queda de otra, más que seguir adelante. Ellos, los dos le ayudan en casa. Sí, ellos, los dos me ayudan. Solo que en diferentes oficios, porque a Guillermo le gusta más la cocina. ¿Qué es eso? Es un micrófono. Sí, hola. 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 Saluda. Hola. ¿Usted es la mamá de Marlena? Sí. ¿Cómo le ha ocurrido a usted que su hijo tiene autismo? ¿Cómo ha trabajado usted con él? ¿Cuál es el proceso? Ahorita solo en hospital, que me han ayudado bastante en estimulación de Prana, porque ahí fue donde yo me dijeron que tenía su enfermedad. Ahorita apura terapia, estado, ahí. Pero gracias a Dios encontré la escuelita, y aquí me han ayudado bastante, porque he aprendido bastante. ¿Era tiene? Nueve años. Bueno, Manuel, qué gusto conocerte, Manuel. Despídete de la escuelita. Bueno, y con este saludo nos vamos a despedir. Adiós. 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 Para bonitos. Adiós. Adiós. De vuelta con más información, este martes la Comisión Postuladora a Fiscal General practicará la prueba psicométrica a los aspirantes al cargo. Para dicha actividad, ya se instaló el equipo necesario en la Corte Suprema de Justicia. El trabajo de la Comisión Postuladora para elegir al próximo oficial general y jefe del Ministerio Público está llegando a su fase final. Este martes, los candidatos se someterán a una prueba psicométrica. Los profesionales del derecho interesados en dirigir el ente responsable de la persecución penal deben presentarse en el Palacio de Justicia a las 7 de la mañana. Esta es una prueba que estará siendo llevada a cabo por parte de la Universidad del Valle de Guatemala. Es la universidad que ha elegido también la comisión respectiva y la misma comisión en su momento cuando aprobó el cronograma indicó que era para ellos de manera adecuada poderlo desarrollar en las instalaciones de Corte Suprema de Justicia. Esto hace que Presidencia del Organismo Judicial en virtud de que el presidente es también presidente de la comisión ha dado la instrucción hacia los equipos respectivos de Corte Suprema para que puedan brindar el equipo que ustedes observan acá. El personal que está trabajando es personal desde el Centro de Informática de Organismo Judicial. La próxima semana los aspirantes deben regresar al Palacio de Justicia para presentar ante los comisionados su plan de trabajo. La comisión postuladora tiene previsto para la segunda semana de este mes elaborar la nómina de seis candidatos mejor calificados. Ese listado final será enviado al Presidente de la República Jimmy Morales quien tiene la última palabra para decidir quién dirigirá al Ministerio Público por los próximos cuatro años. Peleas a puño limpio. ¿En qué terminarían estas peleas de Chivarreto? Esto se ubica a cinco kilómetros de San Francisco del Alto, Totonicapán. Vamos a ver esta tradición que data desde hace más de 100 años. Veamos. Directamente hacia el pómulo. Uy, uy, uy. La centenaria tradición de las peleas a puño limpio todo un espectáculo en la pequeña Hollywood aldea Chivarreto San Francisco el Alto. Una práctica ancestral que servía para la solución de conflictos entre vecinos. Para no perder esta tradición es promovida por las mismas autoridades comunitarias del lugar. Yo soy el alcalde comunitario de la aldea de Chivarreto pues realmente estamos agradecidos por las personas que nos visitan de verdad y esperamos que se lleven gratos recuerdos de esta linda comunidad de Chivarreto. Mire, realmente como decíamos anteriormente lleva más de 100 años y realmente no sabemos el año cuando inició, ¿verdad? Por ejemplo esta vara que porto lleva 92 años. Ahí sí que antepasados han dejado y seguimos las costumbres y tradiciones de nuestro bello pueblo de Chivarreto. No todos los chivarretences forman parte de estas tradicionales peleas. También extranjeros subieron al cuadrilátero. A uno no le fue tan bien que finalizó su pelea con el brazo dislocado. ¡Vamos! Todo lo contrario a Jerry proveniente de Los Ángeles, California él sirvió de árbitro y cerró la actividad con una emocionante pelea. ¡Miren qué valentía de este! Recuerden que él es entrenado como usted pudo notar no solamente los pobladores practican esta actividad sino también los visitantes aunque obviamente son los que viven ahí los que dominan mejor las técnicas. Claro, por supuesto pero bueno esto realmente increíble pero desde hace 100 años tienen la tradición no yo considero que no es un deporte que no es un buen pasatiempo al fin y al cabo es atentar contra la vida de otro ser humano porque un mal golpe y puede incluso causar serio daño en la salud. Tras una serie de pruebas de soporte la Municipalidad de Guatemala completó ya el proceso de instalación del sistema de internet inalámbrico gratuito para todos los peatones de la sexta avenida de la zona uno capitalina este servicio está disponible ya entre la octava y la quince calle de la referida avenida y en los próximos meses el servicio va a llegar hasta la dieciocho calle bueno Carlos Sandoval vocero de la comuna indicó que están en análisis otros puntos de la ciudad para implementar el servicio especialmente en zonas donde existen parques y pasos peatonales la red inalámbrica está activa las 24 horas y tiene capacidad para soportar la demanda de los usuarios de los dispositivos móviles esto es lo que ha dicho la municipalidad se imaginan ustedes wifi gratis que bonito eso no Vanessa porque se va se va a llenar mucho más la sexta avenida pero también pasos y pedales que puede ser que ya se instale también la avenida la reforma claro y va a ser una posibilidad de poder compartir y llegar a otro yo quiero wifi gratis si hay que ir a probarlo claro que si así que con esta buena noticia nos despedimos gracias por habernos acompañado y recuerde que la esperamos mañana a la misma hora pase la vida gracias